Hola, bienvenidos a Sopnum. Me da mucho gusto saludarles. Soy Luis Fernando Cuevas, percusionista, alumno de la maestría en interpretación dentro de la Facultad de Música de la UNAM. Y el día de hoy quiero hablarles de Viento, el cual es un proyecto interdisciplinario audiovisual en el que hemos participado tres personas. Un artista digital Liliana Hernández, un compositor Gabriel Ayala y yo en las percusiones. Este proyecto consta de dos elementos, uno auditivo y uno visual. En la parte auditiva escucharán una pieza para dos timbales y electrónica, la cual consta de una pista llamada soporte fijo y una partitura la cual yo interpreto en estos instrumentos, haciendo uso de diferentes baquetas y objetos poco comunes, como agujas para tejer, corcholatas, monedas sobre el parche, entre otros. Todo esto con el propósito de obtener la mayor cantidad de posibilidades y recursos tímbricos en los timbales, los cuales a su vez pasan por diferentes procesos a través de la plataforma Mac. En la parte visual ustedes apreciarán una pequeña animación generada a través de un lenguaje de programación llamado Processing, la cual responde y reacciona de acuerdo a lo que está escuchando o en este caso a lo que está sucediendo en la obra musical. El nombre de este proyecto surge a partir de la relación que tiene con el viento como un elemento abstracto, además de compartir ciertas cualidades aleatorias, ya que tanto la parte auditiva como la visual fueron concebidas para presentarse en vivo y que todos estos procesos sucedieran en tiempo real. De esta manera, el proyecto comparte esta característica y puede dar como resultado algunas variables durante su o sus interpretaciones, pero sin perder el punto de partida que es la partitura. Además, quiero hacer mención de dos pequeñas referencias o ejemplos de esta particularidad, los cuales son, el primero hace referencia al poema homónimo de Octavio Paz, el cual dice, el viento es aire siempre de viaje. Y la segunda es una famosa escena de la película Belleza Americana, en la que se muestra una bolsa que está bailando con el aire o con el viento. Sin más que agregar, espero que disfruten esta obra, así como todas las que forman parte de Somnum, no sin antes agradecer al posgrado en música de la FAM, al doctor Alejandro Square, al programa de artes vivas del MOAC por darnos la oportunidad de acercarnos a ustedes de esta forma, así como a todos los que hemos participado en la realización de este proyecto. Y no olviden acercarse a los programas públicos del MOAC para que podamos disfrutar juntos de esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.